El día de hoy vamos a recibir a la doctora Teresita Rivera Melo y estaremos hablando sobre sexualidad en la adolescencia. Cómo postergar, cómo posponer que los jóvenes empiecen a tener actividad sexual. Y esto está muy relacionado con la autoestima de ellos. Así es que les voy a dar algunos consejos de cómo nosotros podemos ayudar a levantar, a reforzar la autoestima en los adolescentes, en nuestros hijos. Son 10, el día de hoy vamos a ver los primeros 5. Uno de ellos es la comunicación. Definitivamente tenemos que tener una comunicación abierta con nuestros hijos. Muchas veces la tenemos cuando son niños. Llegando a la pubertad empieza como que a fraccionarse un poquito. Llegando a la adolescencia muchas veces hay problemas. Pero hay que buscar los medios de volver a entablar esa comunicación. Y algo muy importante es saber escuchar. Muchas veces les permitimos ya que nos digan, que nos expresen, pero les estamos constantemente dando consejos o criticándolos que otra vez se cierra la puerta. Así es que que hay una comunicación abierta, que nos platiquen y ser buenos para escuchar. Otro de los puntos para reforzar la autoestima es establecer límites. Fíjense que contrario a lo que pudiera parecer, que los adolescentes quieren hacer lo que quieran, que no nos metamos en su vida, que nadie les diga nada, esto no es verdad. En el fondo y de manera inconsciente ellos quieren y necesitan que se establezcan reglas, líneas, normas a seguir, que haya disciplina, que haya horarios, que haya límites. Un joven que no tiene límites es un joven que está perdido. Así es que eso es muy importante. Otro consejito para fortalecer la autoestima en los jóvenes es que hagan deportes, sobre todo aquellos que son de equipo. Esto es buenísimo para que ellos puedan relacionarse. Además, los deportes les ayuda a ocupar su tiempo en algo productivo, a sacar toda esa energía que ellos tienen. Algunos de los ejemplos pueden ser el voleibol, basquetbol, fútbol, la gimnasia rítmica también son algunos de los ejemplos de deportes con los que ellos se pueden relacionar con sus iguales de una manera sana. Otro de los consejos para ayudarles a reforzar su autoestima es proporcionarle retos difíciles y estimulantes, sobre todo ahorita en vacaciones. ¿Cuánto nos quejamos los padres de familia de que nuestros hijos están en los videojuegos? Bueno, proponle que ellos también puedan hacer algún videojuego, algún videojuego que desarrolle su creatividad. Si están todo el día en la computadora, ¿por qué no le propones que haga un blog, una página, no sé, algo que resulte para ellos un reto? Que estén haciendo esa actividad que les gusta, pero que de alguna manera les sirva para desarrollar también su creatividad. Y el último punto que veremos el día de hoy es saber reducir la marcha. ¿Qué es esto? Bueno, pues muchas veces los padres tienden a apretar las tuercas ante los cambios tan bruscos que se producen en la etapa de la adolescencia. Esto también puede ser contraproducente. ¿Qué ocurre aquí? Que decimos, mi hijo ya está en la adolescencia, está empezando a tener cambios, a lo mejor antes no me contestaba, ahora ya me contesta. A lo mejor antes era muy obediente, ahora ya me desobedece. A lo mejor antes era muy activo y rápido lo que le pedía lo hacía, ahora lo hace más pasivo, con más flojerita. Y ante esos cambios los padres de familia muchas veces nos ponemos más estrictos. No vas a hacer esto, no vas a salir. Empezamos a ser demasiado estrictos. Pues recuerden que ni muy muy ni tan tan. Porque los padres que son demasiado estrictos, que no permiten a sus hijos hacer nada, que les truncan ahora sí su libertad, lo que muchas veces provocan es rebeldía. Así es que hay que estar en el estira y afloja, hay que ser muy inteligentes y sobre todo con mucho amor y estar al pendiente de nuestros hijos adolescentes. Estos son algunos consejos, mañana veremos más, pero lo importante es estar ahí, estar ahí y ahora.